Si estamos heridos, nos pegaron donde duele Pero primero Dios nos vamos a levantar otra vez Ya párale, ya nos fregaste el año Y del trabajo ya mejor ni hablamos Hiciste de las tuyas, nos tapaste la boca A todos los humanos Tú si que eres más malo que el frío en pleno verano Ya párale, solo coronavirus Escucho en todos lados Puros moñitos negros Todos los días veo Que ponen mis contactos Arrasaste parejo Igual pobres que adinerados Por poco hoy no la cuento Te metiste en mi pecho Pero topaste con piedra Pero tristemente Te llevaste a mi abuela Vieras que impotencia me causan tus fregaderas Pero voy a levantarme Y voy a sonreír Abajo del cubrebocas Serás un mal recuerdo Y la mosca en la sopa Le contaré a mis hijos Que alguna vez en la historia Un virus la cago toda Pero voy a levantarme Y voy a ser más fuerte Aunque eso no te agrade Te llevaste inocente Si esas cosas no se valen Disculpen lo grosero Pero te traigo un mensaje A nombre de cada humano Que existe en la tierra Vete a chingar a tu madre Pero voy a levantarme Y voy a sonreír Abajo del cubrebocas Serás un mal recuerdo Y la mosca en la sopa Le contaré a mis hijos Que alguna vez en la historia Un virus la cago toda Pero voy a levantarme Pero voy a levantarme Y voy a ser más fuerte Aunque eso no te agrade Te llevaste inocente Si esas cosas no se valen Disculpen lo grosero Pero te traigo un mensaje A nombre de cada humano Que existe en la tierra Vete a chingar a tu madre Vete a chingar a tu madre Gracias.